Busco un amor sincero, verdadero Un cariño real Lleno de buenos sentimientos Así como nuestro characato de larga Pero eso sí, que no me saque la vuelta ¡Ay, ay, ay! Y arriba la virtud preciosa ¡Epa! Ahora sí, cantamos Busco un amor Busco una mujer Que me quiera a mí Que me ame a mí Que no me saque la vuelta Que no me saque la vuelta Eso no, no, no Eso no, no, no Que no me saque la vuelta Que no me saque la vuelta Eso no, no, no Eso no, no, no ¿Y cómo dice? Amor es así ¿Cómo? ¿Para qué quiero? Mujeres así Varones así Por favor Ay, no, 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 no Qué delito he cometido Para que me lleguen Hombres a caboteros Nada más Vamos ahora Ay, ay, ay Seguimos Para Luis Padrismo Roberto Arotico Yucla En Washington Eso Camador y J.M. Trotando este estilo maravilloso Vamos, vamos Busco un amor Así como tú Como yo Busco una mujer Dulce, tierna y amorosa Que me quiera a mí Que me ame a mí Que no me saque de la vuelta Que no me saque de la vuelta Eso no, no, no Eso no, no, no No te preocupes Que no me saque de la vuelta Que no me saque de la vuelta Eso no, no, no Eso no, no, no Y ahora, ¿cómo dice? Mujeres así Así como yo Lindas Como tú ¿Para qué quiero? Un día me dices que me quieres Que me amas Amor es así Como esto Ay, no, 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 no Para celosa, para eso sí Para celosita, para eso sí Para lavarme, para eso no Para cocinarme, para eso no Para celosa, para eso sí Para celosita, para eso sí Para lavarme, para eso no Para cocinarme, para eso no Ahora Ahora Así Vamos a gozar Vamos a bailar Vamos a gozar Vamos a bailar Con ese viento mire, dejando todo mire, con ese viento mire y nunca regresaré Con ese viento mire, dejando todo mire, con ese viento mire y nunca regresaré Ahora Ay, 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 ay Como en tu tierra linda, gozamos, gozamos Vamos ahí Vamos, Yurbi Vamos bailando Como en mi tierra linda, Jucos, Bamba, Talla, Bamba, patas, la libertad A ver ese pasito, ahora Con alegría, va, ay, así, 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 eso Vamos Una vueltecita sensual Otra vueltecita sensual Vamos, Cuyo Peñares El characato de la ropa Hoy aquí en Vamos con colito Melodías, melodías, melodías del canto Con el respeto de Amor, amor, teledigital Ay, ay, ay Solita me gozo No, Luis, no, no, no me eches tanta Me estás asfixiando, Luis, por favor Amor, 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 c Subtitulado Por favor ¡Gracias!